Bueno, el bloque cerró ahí con un huguito medio alejado, en la realidad, porque le decimos Huguito, hablamos de Brad Pitt, 59 años, dijimos Huguito, ¿vos cómo tenés? 59, como que no. Lo vamos a cuidar a Brad Pitt, dijimos, no lo vamos a poner en un mano a mano con Huguito, porque si no van a venir a buscar las marcas a Hugo. Pará, si vos te lo vas a reír ahí a Hugo, la verdad. No, pero bien, bien. A prima fase, antes que empecemos a hablar, mírelo a Hugo y mírelo a Brad Pitt, ¿qué le podríamos hacer? Esta es una de las notas que más llama la atención a la gente. Que no sea pegarle un tiro, ¿no? Si no, ¿qué le podemos hacer a Hugo? Buen día. Ya vamos a oficializar el saludo, pero la verdad que salió este tema. A ver, compararse con Brad Pitt, chicos. No, no es para nadie, no es para ninguno de los que estamos acá. Compararse con Brad Pitt. Déjenlo tranquilo. Claro, claro. Brad Pitt no. Sí, nos parece que le estamos tirando a Hugo y los demás estamos al escalombro. Claro, no hay ninguno de los que estamos acá, ni cerca. Ya lo meto al doque, porque nos viene al pelo y además, mirá, andá en zona, parece que el día era para tocar esto. Bueno, le pegan a Hugo. Yo quiero ver los que tiran a Hugo, ¿verdad? No, no sean malos. ¿Cómo están ellos? No, ¿cómo están ellos? Es comparable a Beckham y yo la foto, pero la verdad el informe sale de esto que hablábamos, que lo saca creo Clarinda y no, esto de a qué dado o cómo hacen para verse eterno, porque ya no hay un filtro de Hollywood, una historia. Fue a un partido de tenis, le sacan una foto y... ¿Y? ¿Carly? Pero Carlos me mira allá mal y sale hermoso, sale hermoso. ¿Qué se te miro mal? ¿Te estoy mirando? ¿Te estoy escuchando? Sale hermoso, sí o sí. ¿Se puede estar así a esa edad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La verdad. A ver, ¿cuántos Brad Pitt conocen ustedes? No, no, ninguno. No es sencillo. Claro. No es cirugía nomás, digamos. Claro, hay que traerlo ya, hay que traerlo ya. Es un estilo de vida, más allá de las condiciones... Naturales. Las propias, naturales. Brad Pitt en sí es una marca, él mismo, o sea que él tiene que cuidar lo que tiene. Claro. Y es eso. Ah, está cuidado. Está cuidado. Está cuidado, no son una marca, es una marca de campo. Pero salió el debate, Doc, por eso lo llamamos. En el debate de, ¿a qué edad hay que empezar a cuidarse? ¿Muy de chico, con cremita o cuáles son los primeros tratamientos? Ya usted, cuando llegan a usted, ya es de profesional. No, no, la idea es que eso no suceda. A ver. La idea es que eso no suceda. Se ve cada vez más gente más joven, tanto hombres como mujeres. Antes se daba mucho más en el rubro femenino, pero ahora no es que el porcentaje está 50 y 50, pero un 70-30 ya se ve. Hay muchos. ¿Ya hay un 70-30? Sí, 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 y avanzando. Y avanzando. Los varones se están cuidando muchísimo ahora, no solamente con cremas. La idea de lo que decíamos, yo lo venía escuchando, el tema de las arrugas, mientras más grande nos hacemos toxina para tratar de eliminar las arrugas, menos probable es que lo logremos. O sea, el efecto por ahí no va a ser tan natural porque vos estás viendo, una persona de 45 años, vamos a ponernos más o menos todo en... El salto es muy grande si esperaba mucho. 45 años una persona con una arruga ahí en la frente y de repente lo ves que no tiene nada. O sea, te llama mucho la atención. No hay razón ahí. Estás pensando, che, ¿qué se hizo? Hasta puede ser que uno no le queda bien. Claro. Después siempre tenés que tener en cuenta lo que la persona busca. Capaz que la persona busca estar planchado y para él está bárbaro. Entonces no le importa lo que pensemos los demás. Ojo, hay que también siempre poner un freno en eso. Dame, ahora te había preguntado, me dijiste vos, 70-30, yo lo de la avanzada lo noto, pero no pensé que a un 70-30 y creciendo. Alguna vez hablamos mucho que... Yo para mí, la verdad, la chica que iba al cirujano iba por las Lola antes. Ahora, una vez me dijiste, no, la rinoplastía es algo... Se da muchísimo. Hombres y mujeres. Se da mucho en hombres y mujeres, en diferentes edades. Generalmente las mujeres la buscan un poquito más joven y el hombre un poquito más grande, ese tipo de cirugías. Tampoco en grandes edades. Generalmente uno lleva una edad donde si se hace algo en la nariz es por una cuestión no únicamente estética, sino también funcional. Es como que aprovecha. Aprovecha y le mete el... Yo decía que antes era la excusa. Decía, no, vos sabés que no respiro bien. Si no respirás bien con esa turbina, ¿con qué vas a respirar bien? Pero bueno, y está bien eliminarla si había un codo. Pero me decía esto de arrancan cada vez más jóvenes. Por eso... Porque yo escuchaba en mujeres que ha sido debate, no debe ser algo habitual, Diego, cumpleaños de 15, le regalan algo. Y la verdad que uno parece que no está bueno, pero ¿con qué te has sorprendido en las edades? Mirá, lo que te decía de las edades es eso. Mientras más joven, por ejemplo, te empiezas a poner toxina, tenés menos cantidad para ponerte, entonces no es necesario que te pongas tantas unidades, pones menos unidades. Dura más tiempo, y generalmente el tiempo donde te tenés que poner se prolonga cada vez más. Entonces tenés chicas de 25, 26 años, 23, 24 años, que no tienen arrugas, ¿está? Y que, como se forman con la dinámica, o sea, cuando nosotros vamos movilizando los músculos de la cara, por ejemplo, ya empiezan antes, entonces con pocas unidades logran ir frenando eso, y después se colocan cada vez menos, y llegan a los 35, 40, poniéndose cada vez menos, y con un efecto mucho más natural. Pero ya lo vienen pensando esto que dijiste vos, vienen pensando, no voy a esperar a tener mucha salud, porque se nota. Exactamente. Lo arranco antes de necesitarla, de necesitarla visualmente, cuando no es algo tan grave, cosa que no salde. Y es mucho la cantidad de chicas que lo hacen esto. Todavía no es grande la cantidad, pero es a donde se está movilizando todo, a ponerse cada vez antes, cuestión de tener que ponerse menos, y que el efecto no sea tan notorio cuando uno se lo pone más grande. Bien. Y en esta la consulta, de la famosa crema antiarruga. Efecto. No le queremos desilusionar, chicas, pero... No, es... Pero la antiarruga y todo, bueno, hay todo un... Hay muchas cremas, hay cremas como pacientes, o sea, generalmente vos te podés poner una crema, que a vos te hace bárbaro, se la pone negro, no hace nada, y se la pone Carlito, y le da una reacción alérgica. Entonces, es muy difícil, tiene que ir un dermatólogo, eso es bien territorio de ellos, los va probando, los va viendo, y el efecto siempre, es mucho más medido, que lo que es más invasivo, ya sea mini invasivo, o invasivo en sí. Claro. La crema no es invasiva, entonces generalmente el efecto es aplacado. Para yo, cuando le nombro a la chica la crema, la mía es cara a mano... Todo. Todo. Y tiro el precio de la mía, como que no, la mía no funciona. La mía. Él se quedó con la gira. No, no, yo... Es preferible tirarte barro, que te mueve la abeja. No, no, ya está, dámelo dijiste. Hay cosas... Pero bueno, está ahí, está ahí la mano. Sí, no, no, que no la uso para... Te da la sensación de humedad la mano, Carlos. Bueno, por lo menos te pones crema, ¿eh? Te pones crema. No, no, cuando no es algo habitual. ¿Estás pensando vos? No, no tengo yo en mí, pero voy a irle, manoteo cuando veo a los viejes, la gusan la de mano, y por ahí veo la manito fresca, me hago así pensando que voy a... ¿Estoy mal? Bien, una decisión mala. Una decisión. Los hombres a qué edad arrancan, porque... Conchillo ya te dijimos, no nos estamos animando. Carlos se niega, se lo dijiste vos cuando entró, él dice que no, pero se da cuenta al mundo que se niega. Pero a qué edad te encontrás con un hombre, porque yo pensé que había que esperar a que estemos medio baqueta, y ahora me da esa sensación de que... No, pero no es una edad, esa es una cuestión, me parece ya personal, a los 18 va a empezar a usar crema. No, 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 pero ya ahí para poner... ¿Cómo le llamaste lo que...? Toxina. Toxina. ¿Cuándo le meto toxina? El nombre comercial más común es el Botox, que todos hablan de toxina botulina, hay muchos nombres comerciales, pero el más conocido es el Botox. Sí. Generalmente el hombre que se pone, que ve uno en la consulta, es el que viene con la esposa, que también viene por algún tratamiento. Entonces le dice, ¿por qué vos querido también no te haces algo? Y vos ves que te reniega, no, qué sé yo, bueno, capaz que vos se lo haces a la esposa, viene un control, ven que están bien, entonces dice yo, podría ponerme un poco a... Claro. generalmente empujado por la esposa, ese que viene en pareja, 44, 40 años en adelante. 40 años en adelante. Los que están por debajo en esa edad, sí son, que veo en mi consulta particular, que no significa que sea para todos igual. Sí, sí, sí. Que por ahí, los que son más jóvenes son esos, muchachos solteros, que se preparan más al gimnasio, que prestan mucho más atención al detalle, entonces ese tipo de paciente viene un poco antes. Que se le llama como... Más detallista. Claro. Metrosexual. 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 Jóvenes detallistas. Metrosexual. Escuchá el término, porque te lo estaba diciendo, no quieres empujar a un profesional a tu barro de entrada. Metrosexual. 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 Detallista es faltar respeto. No, no, no. Acaba de decir detalles. Los hombres no arrancan nunca, aceptan su madurez tal cual es. No, bueno, te lo está contando el doctor, que no es así. Está, por supuesto, el que no requiere o no quiere, o se ve, es lo que yo les digo. Depende mucho de cada persona. Entonces, si esa persona piensa y se ve bien así, es porque está bien así. Punto. Antes se depilaba el que era ciclista, viste. Y ahora se ve mucho más. El futbolista también lo hace. ¿O no? Oye, es una cuestión de que vos estás depilado. Sí, a mí me gusta eso. Viste, entrajo la pelota. Y te decían que era para tirarse a la pileta. Mentira. Ya le gustaba. Ah, bueno. Son cosas, va mutando, va cambiando. Doc, y que hay que acompañarlo, hay que acompañarlo, usted, por ejemplo, yo digo esto, que cuando ya llegan al doctor Diego Martínez, es porque antes ya pasaron por la depilación, me da a mí la sensación. Como que el paso, es como que primero, sí, fumo escondida, después fumo en público y después quiero cosas. No sé. La verdad no lo noto, uno no tiene en cuenta eso, así que no. No te das cuenta y ya está, chequealo ahora. Chequealo. ¿No? No lo noto. Claro. Bien, me dice uno, Doc, esto es para usted, no para mí, le haces lo de la carita, pero no hay que, la chapa también hay que manejarla bien, porque si le metes mucho, está con la carita, y está volado arriba. Eso es otra cosa que se ve muchísimo. En los hombres, la verdad, es un trauma muy grande el tema del pelo, no a todos les pasa, bueno, nosotros tenemos la suerte, los que estamos acá tenemos pelo, pero lo siente y lo siente mucho, incluso se hace tratamiento con pastillas y demás, o sea que el hombre siente mucho la caída de cabello. Vos lo habías comentado, el doctor Galínde, acá es excelente en Santa Fe haciendo eso, sé que no es necesario. Yo lo visito, pero tengo, yo tengo, la peluca es mía, no es el doctor Galínde, chivielo de Dieguito en breve, pero tengo que ir a escondidas con Chicho. Y bueno, hay algo de esto, nos da vergüenza o no. Yo para mí hay que tomar algo. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Pero bueno me va a sacar foto. Sí, obviamente. El antes y el después, pero para él. Bueno, no, bueno, es el doctor, es el doctor. Esos párpados los vamos a tener que ver. Esos párpados los vamos a ver. Hoy en la tarde, ¿qué es lo que te da vergüenza vos? No, 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 pero me dijo el doctor que tengo que levantar el párpado. Es más frecuente de lo que uno piensa. Es mucho más frecuente, por supuesto. ¿Qué se puede hacer de forma natural? Toxina botulínica, ¿qué otra cosita se puede hacer en el rostro? Dormir bien. Es importante. Dormir boca abajo también es un... A ver. ¿Dormir? ¿Perdón? Por ejemplo, cuando te vas a hacer algún tratamiento, tienes que tener en cuenta de no dormir boca abajo por lo menos por 24, 48 horas para que el producto que se te va poniendo no vaya para otro lado. Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, después, que ahora se hace mucho deporte, si te vas a colocar toxina o acididad lorónico durante 24, 48 horas no tendrías que hacer nada. 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 Uno de los motivos sería la transpiración, pero lo otro es mover mucho el músculo, porque, viste, cuando uno se ejercita, mueve la cara también. Entonces, la idea es que vos no hagas ese estilo lo más tranquilo posible. Y dormir boca abajo al aplastarnos es algo que es preferible no hacer. O sea que en cara se usa ácido hialurónico. Sí. Botox, como decía, ¿qué otra cosita se puede poner? Se pone, a ver, ahora se está poniendo hidroxiapatita, que son moduladores, varias cosas se pueden hacer. Porque dan un resultado realmente natural, vamos a decir. Sí. Hay que tener cuidado la cantidad y hasta cuánto y quién. Que no sea como los tatuajes, viste, que arrancás con uno, después dos y te llenés de todo. Bueno, ahí está lo que siempre decimos. ya que está un toque, un toque, un toque. Paciente, médico, y ponerse de acuerdo entre los dos. O sea, si el paciente se siente bien y vos te sentís bien con lo que hiciste, es porque es lo mejor que se puede lograr. Si el paciente se siente bien y vos no, capaz que el resultado que obtuviste no sea el mejor porque por algo no te está gustando. Al revés es peor. O sea, si yo sé que lo que te hice está bueno y me gusta cómo te queda, pero vos no estás conforme, es porque algo anduvo mal o vos estuviste buscando o yo no pude ver que vos estabas buscando algo que no se te podría dar. Yo no pude ir más a los velorios porque la verdad pude más a los velorios, pero pota. No, no conocido porque se hizo un pozo. Estaba medio durito. Ay, quedó riéndose. Cuando va a un evento no puede ir. Claro, no puede ir a un velorio. Así es loco. Claro. Quedó medio. Quedan todos tan estirados. De todas maneras, ese efecto dura unos cuatro, cinco meses como máximo. Eso es lo que tiene de bueno y de malo. O sea, dura poco y dura poco. Entonces hay que volvérselo a hacer. Pero dura poco entonces si el efecto por ahí no es el deseado sabés que se te va a ir completamente. Vas a volver a ser vos. Vos sabés que muchas veces hablamos, ya sabes cómo siguen después las consultas. La gente la salteó porque ya lo hemos hablado la vez pasada todos son Mr. Pija. Pero le consulto, Doc, esto de, nosotros lo decimos mucho hay gente que va y dice le voy a decir que me hagan. Usted por ahí dice no, es todo. Ya te digo de entrada que no es para vos. Les pasa mucho tener que rebotarle porque está esta idea de bueno, si él lo quiere y yo es lo que brindo pero se rebotan muchos pacientes a la hora de decir esto no va para vos, no va para vos. Es, lo más importante es saber decir que no. Es cuando no. Porque generalmente hay desinformación, mala información, todo lo que es Instagram, todo lo que es redes sociales, donde uno, entonces, mucha gente busca cosas muy particulares que dar como tal o estar de tal manera donde eso no se puede lograr, ¿está? Entonces tenemos otro inconveniente. Acá en Santa Fe no tanto porque el conjunto en sí de profesionales que hay es muy bueno, estamos todos más o menos en un mismo nivel y hablamos todo el mismo idioma, pero en lugares grandes como Buenos Aires, por ahí si vos estás buscando algo que no es lo lógico, vas con un médico, te dice que no, vas con otro, te dice que no, vas con otro, te dice que no y vas con otro y te dice yo quiero hacer esto, tengo tanto, te lo terminan haciendo y eso se termina viendo. O sea, el rebote tuyo llegan a alguno que te lo hacen, llegan a alguna carnicería y te lo hacen. Pero vos dijiste algo antes que nosotros decíamos lo veo mucho y más de la peluquería y estaban los cortes, yo quiero el corte de Araceli, te dice la Chievo era un corte distinto y vos llegabas, tenías la cabeza de Leo Mattioli y querías el corte de Araceli, una cosa, era el Chavo Cappelletti con pelo corto, al Ra. Pero bueno, es un corte de pelo, no es tan complicado, pero esto de la revista quiero parecerme a, quiero la naricita de... Voy por una más, quiero la cara del filtro de Instagram. Eso es lo que nos pasa un montón, se ponen un filtro y te muestran la cara con el filtro y te dicen, quiero que ahora sí, porque en sí, o sea, soy yo con el filtro, o sea, que puedo llegar a esto, entonces vos, es durísimo explicar de que no se puede llegar a eso porque los filtros son algo artificial, o sea, en el caso de llegar sería algo artificial. Entonces vos decís, no, ahí no. Entonces, con lo que uno tiene, se tiene que lograr la mejoría, como ustedes le estaban diciendo, pobre Mendoza, no puede, ninguno de los que estamos acá puede pedir la nariz de Brad Pitt, ¿de dónde o sea? Claro, la Mendoza es la que, la Mendoza es la que también lo podemos meter a la uga. Pobre Mendoza tampoco va a poder tener la nariz de Brad Pitt, pero ninguno, así que siempre. Mendoza, así como lo ve, tiene menos de 50. Tiene menos de 50. Así como lo ve, ahí está Zampata, terzo, de piel terza, cero preocupaciones, uno llegó a las 5 de la mañana y el otro aparece 12.04. Relajado. Es distinto. ¿Papada se puede sacar? ¿Papada? ¿Se puede controlar? ¿Se puede...? Sí, sí, se puede hacer liposucción. ¿Cómo es? A ver. Se hace liposucción con cánulas muy finitas, incluso se puede hacer ambulatorio, no es necesario que estés internado, se pone anestesia en esta zona y con una canulita muy finita por acá abajo se va haciendo la liposucción. Hay que tener en cuenta que después de eso puede estar inflamado, generalmente las presentaciones sociales hay que tenerlas medio un poquito de 7 a 10 días. 7 a 10 días la papá y te come unas vacaciones. Y capaz que sí, la gente elige mucho esta época para operarse. Aparte del fresquito. El fresco ayuda, las vacaciones. Tengo dos que me... No, de r.diegomartínez, Instagram es lo que más para visitarte y ver alguna... Sí, se lo dije a un amigo, es dura, no sé si dura, y cara a la vida del cheto, ¿por qué caro? Es muy caro hacerse esta... Esto, los pequeños detalles, no vayamos a una mega operación. ¿Son caros los pequeños detalles? Los pequeños detalles, a ver, no son caros si uno los toma en cuenta con el tiempo. O sea, lo que salen es un desembolso por ahí que a algunas personas les puede parecer grande dinero, a otras no, pero si te haces un ácido hialurónico te dura más o menos un año y medio, si te haces un botox por lo menos capaz que dos veces en el año te lo tengas que hacer, y es como que si vos lográs lo que estás buscando que la mayoría de la persona lo logra, le gusta, entonces es como entra uno en una rueda de tener que ir colocándoselo, donde no te lo colocás no lo pones, entonces vas desembolsando dinero que no es gran cantidad, ¿está? No es gran cantidad, pero eso siempre es preferible que cada uno haga la consulta para que sepa efectivamente, porque no es para todos igual, no es que es como ir al súper y que decís esto sale tanto. O por ahí alguna persona de un 50 vamos a poner una edad le pintó hacerse una renovación completa y bueno, ahí va a tener que desembolsar un poco más de dinero y vamos de nuevo para atrás, entonces hay que decirle mira, hasta acá se puede o del primer paso y después vamos viendo porque generalmente si ese paciente existe y viene por todo, más allá de que el dinero no tenga, no le conviene. Claro, todo junto no conviene. Es que hay que ver qué quiere, a qué se refiere con todo junto. Varios que me hablan de su edad y que parecen de mucho más, pero eso que es refresh de la K, cuál es eso, lo habitual, de alguien que dice la verdad que me veo mucho más grande, creo que lo hablamos con vos, lo de la K, los ojos la vez pasada, muchas cosas se le notan al hombre. No solo el hombre, el hombre y la mujer, o sea, conforme pasa el tiempo todo se cae, todo se cae. Y la cara también, a partir de la mejilla, o sea, se nos van formando, no somos los mismos y vamos cambiando, algunos lo aceptan, hay otra gente que no lo quiere aceptar, y algunos que dicen, bueno, mirá, estoy bien, pero podría estar un poquito mejor. Ese es el paciente ideal. No son de gran invasión, como le decimos este tipo de cuestiones. Se trata de reubicar todo en su posición, en la medida de lo posible, obviamente. yo pensé que me iban a preguntar si le aseguraba si hay algo, si yo no me gusta cómo queda, si no. Si él se hace un refri, y sigue sin conseguir una novia, vamos a llamarlo a alguna vez, ¿hay algún tipo de seguro eso? No. Cero. Si él lo consiguió nunca, si siempre se le complicó, no es que va a conseguir. No es que hace más que el Doc. Va a conseguir, que ponga una empresa y que le vaya bien a la empresa. Creo que por ahí no va, pero bueno. A ver, Doc, bueno, vuelvo al Instagram, dr.diegomartinez, dame el profesional ese, dr.diegomartinez.sf, ahí lo chequean, el consultorio 9 de julio. 26, 29. 26, 27. Un crack total, Diego Martínez, excelente profesional, saludo Nico Morelo. Oh, Nico, otro doctor. A ver. Pero no puedo ir de una yo. Vos no podés ir de una. Ir creo que sí, porque una. Necesito tomar algo antes. Animarte. Pero bueno, voy a decir por la anestesia si está medio chupete. Porque me agarra pánico, ¿viste? ¿Y acompañado tampoco? No, no, igual, indistinto. Yo voy, ¿viste? Como los perros, ¿viste? Empiezo a olfatear. Pasás por la puerta, vas viendo. Veo, veo dónde están los, o sea, ahí pichicata, veo, lo veo como... Pero te digo algo, estas charlas, así como vamos teniendo, ¿no te van animando un poco más? Porque yo, la otra vez que vino, y la otra necesito ambientarme en el lugar, porque es el lugar del hecho, porque yo no puedo entrar, sentate y que venga con una pichicata porque... No, 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 eso no sucede nunca. Ahí está. Eso no sucede nunca. Siempre hay que tener la primer consulta y a veces hay personas que necesitan más de una consulta. Digamos, si son tratamientos mini invasivos como voto, ácido hialurónico y demás, primero se hace el plan de lo que conviene, lo que no conviene y lo que el paciente desea y hasta dónde uno puede llegar. O sea que en la primera consulta jamás se va a colocar. ¿Verdad? Por lo menos así lo hago yo. No pasa mucho, ya lo pongo personal, pero es una cuestión que pasa mucho, no creen que vos llegás y ya de ahí te vas, viste, como... Te vas con algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Vengo esta. Bueno, dale, pasá por ahí, ¿no es así, muchachos? Son pocas las visitas tenemos el doctor, pero parece que es una constante. Ahí tengo un amigo que tiene dos consultas, Hernán Cid, ahí. La peniana, que me lo señala al amigo Fernando Gatti. Otra vez. No es algo que se use. No, 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 al urólogo. Ah, al urólogo. Al urólogo. Y además, ¿para qué querría extender algo que no? Pero además, hay algo que no usa, así que para qué lo querría extender. Pero el tema de los tratamientos de que no sé si son con crema de la pancita. ¿Reductores? Claro, o se saca, o hay uno que se saca... ¿Qué se toca? No, estoy pensando en el que me escribe y tendría que tocarme un poquito más arriba. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo la papa se chupa y se saca qué...? Eso tal. No sé cómo explicarlo porque no sé cómo se hace. Vamos a llevarlo para el lado de Carlos también. Eso es típico también de la consulta. No todo se puede hacer liposucción. La gente tiene esa idea de que uno se hace una liposucción y sale grasa y queda bárbaro. Bueno, eso no es tan así. Para hacerse una liposucción generalmente hay que haber bajado de peso. Tenés que estar más o menos en un peso estable. ¿Cómo bajás ese peso? Claro. Tienes que ir a una nutricionista. Claro, no es que bajás en una por una locura. Ahora está muy de moda la liposucción HD que es que se te marque en todos los cuadraditos, todos los múltiplos, todo. La liposucción HD se da mucho en varones, pero deportistas. ¿Por qué se llama HD? Porque vos ya de por sí estás bien, pero ahora lo que vas a hacer es marcarlo. Es ese que va y hace mucho gimnasio, tiene todo marcadito y todavía tiene un remanente de grasita en algún lado que hace que no se le termine de marcar el músculo. Entonces uno hace esa liposucción marcada. Entonces viene otra persona que está excedida 10 kilos de peso y te dice yo quiero esto. Es imposible. Vos no vas al gimnasio, no haces nada del interior. ¿Cómo vas a lograr eso? No hay chance, pero hay que explicarlo también. Claro. Abdominoplastía, claro. A Negro Velázquez le gusta esta publicación. A mí me gusta. Negro Velázquez le gusta esta publicación. Claro, pero yo pensé que podía quedar así. Ahí me pedí la de los ravioles y te abro el freezer. Claro. Te abro el freezer. Es tremendo. Sí, yo quiero... Me acabo de bajar de esta, Carlos. La pancita es fundamental. ¿Para qué? Vos venís con la carita nueva, un refresh, y venís con la buzardita en Zunga. En Zunga. Ah, no, 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 bueno, no estaba hablando de tu hábitat, pero yo creo que no estaba hablando de la... Si me voy a hacer todo eso, no puedo caer con la malla que usabas vos tres cuartos, que mojáis, te voy a poner al sol dos días, Carlos, para poder caminar. Vanta, vanta. El traje de baño. ¿Vos no usás un guita? No. Como un tipo que hace cirugía. No, no, yo... No, no, Para mí me es una falta de respeto, o a ver... No, pero son gustos. Una maceta chiquita. Vos usate a los tobillos, Carlos. Yo no usate a los tobillos, pero es una cuestión que hablás vos, te hace filiado, pero... Era un rumor, cabrío. Era un rumor que corría. Vos sabés, Doc, el otro día hablábamos con un profesional también, médico neurólogo, y él decía que por ahí no es que se vuelva una obsesión, pero tiene esa cuestión de, en la vida misma, chequear a los pacientes, o no pacientes, gente común, con tal trastorno, con tal modalidad, con tal conducta. ¿Te pasa a vos con tu trabajo de verte al espejo y decir, me pongo un poquito acá, me falta esto, o no? Como el peruquero. Claro. A ver, a todo el mundo le pasa. ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, yo me miro y digo, bueno, tengo esta rubita y me gustaría, ya que tengo, y capaz que me coloco yo mismo o otro. Porque además tenés el conocimiento. Claro, porque vas viendo y lo vas haciendo, pero fuera de eso, o sea, la idea es que uno se acepte como está, y si hay algo que no acepta y que aparte le está trayendo algún complejo de algún tipo, y se puede ayudar, se hace. Se ve mucho, por ejemplo, en las orejitas, cuando tiene las orejas hacia adelante, entonces vos ves que con una cirugía por ahí mínima podés corregir algo que psicológicamente le hace muy mal. Claro. Más allá de todo. Claro, porque es lo de uno mismo, ¿no? Claro, uno que dice que lo haga público y así vemos su trabajo porque te está buscando creo en la personal. No, tiene que ir a la del doctor. Él me manda una pero creo que es tu personal. No, ahí lo vemos en el canal de YouTube. Claro, ahí lo vemos. Pero no, tenés que ir al doctor. ¿Viste que arranca? Yo te dije doctor punto Diego Martínez él te está rastreando la otra y se dice que la haga público. No, ahí está. Doctor punto Diego Martínez punto ese. Claro, porque la otra del doctor está metavirra y eso, pero si dijiste en la radio que si está mal. Y además está bueno porque te enlaza directamente a escribirle por WhatsApp. ¿Contestá Diego alguna por WhatsApp? ¿Contestan? Sí, contestamos, sí, no hay ningún inconveniente. A ver, dice, pero bueno, hay mucho que claro te hacen pregunta de arreglar esto, arreglar lo otro. Yendo al gimnasio no me sirve, sí, yendo al gimnasio tenés más facilidades de una abdominoplastía que nosotros. Pero es que, por supuesto, también sé, a ver. Ah, si va al gimnasio, come sano, dormí bien, tenés... Trabajá cinco horas. Claro, cinco horas, recaligo, Lo que tenés con eso es, por ejemplo, el paciente que estuvo muy, muy, muy aumentado de peso y que de repente empieza a bajar porque empieza a hacer esa vida porque se empieza a sentir mal y tiene los colgajos de hermocutáneos que le quedaron, por ejemplo, bajó 60 kilos, que no ha pasado, incluso más, y el colgajo está. Entonces hay que corregirlo sí o sí al colgajo. Sí o sí. Y ese paciente tiene que hacer una abdominoplastia porque si no está incómodo incluso para ir al gimnasio para seguir haciendo esa vida natural que está teniendo ahora, sana. Bueno, la verdad que creo que lo podríamos dejar mil horas con la pregunta de la gente, pero doctor.diigo Martínez, al privado no y a mí tampoco. Voy la semana que viene voy a decir. Entonces los hombres las que más se están usando entre 40 y 50 ya arrancan, la de, ¿cómo se llaman? Blefaroplastia, que es la de párpado, se hacen... Párpado, tírame párpado. ¿Boca? Boca. Es furor en las chicas. El hombre no, el hombre no. Hombre no, boca no. Bueno, pero es furor en las chicas. Vamos a ponerlo. ¿Todavía? Todavía no. Porque es furor en las chicas. Sí, sí, sí. Dígale al hombre que llegue a hacer la boca y diga, vamos, Un poquito definido. Pero si el hombre quiere hacerlo y uno ve que le va a ir a él. Primero a... Hay que ponerse duro, yo también, vamos, vamos. Primero que toquete el DNI. Claro, vamos. Si quieres dar el Roberto con boca, no. No, no. Roberto con boca, no. Pero por ahí un poquito más definido el labio superior. ¿Qué tanto definido? Mierda, che. Podemos ser el chico que tiene un problema con una fisura que tiene un labio leporino en algún momento y hay que corregirlo. Y bueno. Estamos hablando del... Ah, hablando del vagón. Del vagón. Del vagón. Que te va a tomar el porrón y mañana quiere ir. O sea, si yo voy y me hago el... No me publica usted. Claro, porque después no puede tomar el porrón a pico. Claro. Te queda el pico más chico. Carlos. Hay que cuidar esos detalles. Sí, sí. Eh, mirá. Don querido, gracias por el paso. Yo voy a ir la semana que viene, doctor. ¿A qué te interesaría vos? Te espero, te espero. Te espero. ¿Veis que me diga él? Si él sabe. La frente está medio rara. Bueno, voy a ir a él, digamos. Si vos atendieras, iría, pero... Claro, si no voy a la mecánica, me diga nada. La doctora Juventus. Va a venir a te salir que vos. Eso va a ser. Sí, sí. Le tengo miedo a que me publiquen. Le tengo miedo a que me publiquen. Le tengo miedo a que me publiquen. Pero me voy a hacer de todo. Estoy invitándome a que te voy a hacer de todo. Gracias, don querido. De nada, gracias a usted. Ya, me necesita nuevo. Mirá cómo le ponen. Mirá ese. ¿Sabés qué? Me tenés que poner voto o me tenés que desunar. Tengo un riachuelo abajo del ojo, hermano. En serio. Me quedé a la Copa Argentina después de la tribuna. Hasta luego. Imagínate los fíos que te dicen. Che, el doctor no corta cabeza, por la duda. No, no, no. No corta. No, no, no. Repetimos. El que no la ponía mucho antes tampoco es que ahora no pasa a ser choto loco Macáñi. Así le pasaba a García Luzardi. Ya nombrás como un número de apellido. ¿De qué? Y pasaba así que le agarraron la anécdota en la cancha que le agarró un muchacho, digamos, esa pielcita ni mi mujer tiene así, le dijo, y bueno, con un escalón frío de haber sido Luzardi un show no vino más. Claro, porque la tenés tan fina que tenía la piel. Muy cuidada, muy cuidada. Sí, pero parece que lo quisieron partir. Bueno, pasó, arranca, después yo te voy a entrar publicando, arrancó con Diego Latorno hacia el del pelo. Y terminó, pero bueno, jugando, jugando no va a ser una cosa. Para eso está el dog vacío hasta acá. Ahí falta, ahí falta. Cierra el bloque, a mí la del pelo me falta. Che, voy con el cierre y me ha nacido, a mí me falta la del pelo. Basta.